Gracias, Presidente. Vamos a hacer referencia a este proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 15 y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Ahorita escuchaba a mi compañero Fidel decir que en la Comisión de Desarrollo Rural con estos dictámenes le dan cumplimiento a la tarea de desahogar el conjunto de iniciativas, puntos de acuerdo que les llegó para poder desahogar y creo que había que reconocer que sea una comisión que esté terminando en ceros, cero rezago. A la mejor falta que en el pleno se voten todo lo que mandaron, pero está desahogada la carga de trabajo. No puedo decir lo mismo de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria en donde una de las principales iniciativas, iniciativas, incluso proyectos de minuta que viene de la Cámara de Diputados, tiene que ver con la ley reglamentaria del artículo cuarto que habla sobre el derecho a la alimentación y que ha sido omisa la Comisión de Estudios Legislativos para poderla presentar ya este pleno para su discusión. Esta es una iniciativa que se viene impulsando desde la sociedad civil y no hay un solo senador ni un solo parlamentario que no le haya entrado a respaldar esta iniciativa que garantiza el derecho a la alimentación. Viene incluso impulsada por el Frente Parlamentario contra el Hambre, donde participan muchas organizaciones de la sociedad civil y ha sido triste ver que no ha habido receptividad y celeridad por parte de algunos compañeros que se están oponiendo a que en este país una de las cosas que más fatiga. Fíjense, curioso, el presidente inició un programa para hacer el programa insignia de su administración, el combate al hambre y creyendo que vea coincidencia ideológica y programática con esta iniciativa, ni siquiera tienen voluntad para que camine. Esto lo subrayo en función del colofón que hacía mi compañero Fidel en términos de los asuntos en su comisión y en esa comisión de autosuficiencia alimentaria estamos planteando este tipo de rezago. En relación al tema que nos ocupa, tenemos que decir que el extensionismo se define como el proceso de intervención de carácter educativo y transformador, cuyo objetivo es el desarrollo económico y social de las familias rurales a través de servicios de asistencia técnica, intercambio de tecnología, desarrollo de capacidades e innovación. Cabe destacar que desde 2001 la política agrícola y su aplicación tiene un fundamento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que promueve la generación y diversificación del empleo, garantiza la incorporación y participación de la pequeña agricultura en el desarrollo nacional y da prioridad a zonas marginales y a sectores económicamente débiles de la economía rural. En México no existe un servicio de extensión agrícola específico, ya que los agricultores cuentan con asistencia técnica al acceder a los distintos programas de apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, como una parte integral de los mismos. Los servicios profesionales definidos para estos efectos incluyen la planeación estratégica, la formulación de proyectos, el acceso a los recursos públicos, la asesoría técnica, las estrategias comerciales y la capacitación, entre otras cosas. Su objetivo es apoyar a los agricultores para que aumenten su eficiencia y facilitar su incorporación a las cadenas de valor. En este sentido, el esquema de extensionismo rural surge bajo el supuesto de extender prácticas de producción más eficientes a campesinos que necesitan mejorar sus sistemas de producción y que demandan o que se les había ofrecido apoyo con tecnología. Ante esta importante tarea, los obstáculos y retos no son menores. Por ejemplo, existe un desconocimiento social de las actividades vinculadas a los procesos de extensionismo rural, así como a sus principales actores, lo que impide su reconocimiento y consolidación. Obvio, si se ignora, cómo se fomenta y se impulsa, se respalda, como un instrumento de política pública para promover el desarrollo rural sustentable. Bajo este panorama, se ha hecho necesario replantear un nuevo modelo de extensionismo en México como uno de los elementos fundamentales para superar las condiciones de pobreza y marginación que padecen muchos de los habitantes del medio rural, así como para elevar la producción de alimentos y conservar los recursos naturales. En razón de esto, por ello, los servicios de extensión agraria se deben establecer con el objetivo de difundir nuevas tecnologías y educar al productor para mejorar su desempeño productivo a fin de redefinir los sistemas de extensionismo. De este modo, resulta indispensable fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales y otros actores que realizan oficios en los sectores agropecuarios, acuícolas, pesqueros, forestales, etc., mediante un sistema nacional de desarrollo de capacidades de extensionismo que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de tecnología moderna. Por estas razones, quienes participamos en el grupo parlamentario del Partido de la Oración Democrática, vamos a respaldar este proyecto de decreto que reforma el antiguo 15 y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, senador Isidro Pedraza Chávez.